Hola, muy buenas a todos, soy Red, bienvenidos a un nuevo capítulo de Diablo 2, capítulo 30 Y para no variar, después de tantas veces aquí seguimos con Karsle, muy buenas Buenas a todos Y bueno, pues vamos a empezar con la quest, la quinta quest de Acto 5, la penúltima Y bueno, fuera de cámara, subo por ahí un desliz en nuestra querida hechicera Y habló con quien no debía y bueno, se activó, pero bueno, vamos a darle aquí al botoncito que pone discurso Y vamos a ver qué nos contaba, ¿cuál qué? ¿No? ¿Era él? Venga, vamos a ver qué decía Cada vez que oigo hablar de ti, guerrero, tus hazañas se vuelven más legendarias Pero presta atención, te estás aproximando a la cima del monte Arreat Nunca osaría aventurarme allí, es sagrado, es nuestro lugar El lugar más sagrado Las leyendas cuentan que está custodiado por los antiguos Que impiden el paso a todos los que no son dignos Aquí no importa tu reputación Serán los antiguos quienes decidan tu valía Buena suerte Suerte Sí Y bueno, tenemos aquí una... Antes de empezar, tenemos una pequeña sorpresa Nos estuvimos hablando de las palabras runicas Y bueno, Casle me ha pasado dos runas Y me ha dicho que se las meta al arco Que es una palabra única para arcos No sé qué hace Así que es posible que me escuchéis gritar como una perra Si sale algo bueno, ¿vale? Tengo un arco ciervo que encontré por ahí con dos huequitos Y tengo la runa Ord y la runa Ed Terminado E-E-T-H Bueno, lo podéis ver en... En eso, en pantalla En el vídeo Y pues vamos a meter... La Ord la tengo primera Porque hay que meterlas en orden Así que meto primero la Ord Primera Y bueno, me añade unos 50 años al arlámpago Que no está mal Que no está mal De por sí Y a ver qué mete esto ¡Dios! ¡Uuuh! ¡Madre de cosas! ¡Dios! A ver, a ver, a ver Velocidad de ataque... Céfiro se llama al arco Ojo, eh Mirad arriba Sí, sí, sí Velocidad de ataque muy alta A ver, 7% por habilidades de lanzar Nivel 1 Torbellino al recibir un azote Habilidades de arco uberesta ya lo tenía 25% andar y correr Velocidad de ataque 25% Daño mejorado o mejorado Me lío Ay Ojo y bueno Está agachando, está agachando Sí, sí Ir viendo para ahí porque oye 25 veces incluso queda, eh Ojito al dato Vamos a comparar Probablemente mi otro arco sea mejor Por daño Por daño Solo por daño, ojo Así que voy a comparar un poquito Vamos a ver Con este arco tengo 68, 141 Y con el otro Tengo 115, 136 El daño máximo Mejora Y obviamente El mínimo decae Pero me mejora todo lo demás Me mejora la defensa Me mejora la puntuación de ataque Corro más Así que me voy a quedar de momento con Céfiro Voy a probar Céfiro Aunque pierdo 40 puntos de daño mínimo Pero bueno Bueno Pero bueno Lo tengo todo papi ¿A mí sí me lo re? Sí, claro Porque yo Vamos Todavía No es que todavía Es que no tengo Estaba yo Esperando Para una armadura de 3 huecos ¿Sabes? Pero las runas que necesitamos Para la armadura de 3 huecos Son de niveles Superiores Ajá La verdad es que es una pasada Oye Y Cada vez que golpeas al objetivo Le quitas 25% de defensa Que eso es Eso sí es muy bueno Es mucho eso Vamos hasta que se la quites toda Supongo, ¿no? Claro Vamos Mira, mira De puta madre Y bueno Pues nada Nos vamos a dirigir A la cima del monte Arreal Ya no nos queda nada Nada Probablemente este y otro capítulo Para Para acabar con Baal Espero no equivocarme Y bueno Pues nada Hechicera Aquí ya nos Ábrenos el camino Pues No, tío No quiero conversar contigo Seguimos teniendo aquí Un par de teleports Vamos Yo tengo un par de teleports Que no tengo Nos vamos a tener que ir Al pasaje cristalino Ven Allá Aquí la presión de hielo De Anya Por cierto No aceptaste mi invitación Para no abrirnos el ojete mutuamente Ups Sorry, sorry Ya está Ya eres mi amigo, güey Oh, el señor de la luna Viaja a través del camino de los antiguos Hasta el Encima del Arreal Para encontrar los antiguos Vale Vale, como aguantan estos, eh Porque no haces tanto daño como antes Porque ahora hay más posibilidades De que haga menos daño, claro Yo pego mucho Pero también Es que el daño mínimo ha caído, eh Ha caído un picado Pero bueno, oye Que sigue estando bien, eh Bueno Mira como cae Es que no te creas tú que Que la boca haces poco, ¿no? Claro Pues yo voy a ir buscando ahora Bueno, y que A ver, eso te iba a decir ¿Y qué hay que buscar aquí? El paso al monte Arras, ¿no? Sí Uf, pues Esto no era muy grande, ¿no? Creo recordar A ver Bueno, este es uno de los defectitos Que tiene Las partidas en TCP Es decir, las partidas Online, vamos a llamarlas Que en cada Eh Maldito buitre Muy raco Pues eso Que los mapas se generan Al río helado Marca Y eso es donde estaba Ay, campeones Claro Aquí es donde estaba Ahí Entonces ahí no hay que bajar, ¿no? No, no Que mejor que no Bueno Pues nada Entonces ahí no bajamos Vamos a ver No tengo un par de caminos Me queda uno solo Y bueno Vamos a seguir buscando entonces A ver Sí, lo que te estaba diciendo Yo voy a ir buscando ya Objetos para poder engarzar Sí, no Es lo suyo Es decir, vamos A ver si somos capaces De enfrentar a Valla Con un par de De objetitos O tres, ¿sabes? De este tipo Que yo ya quiero engarzar Ya Que tengo ganas Y si no Bueno Tenemos A ver Lo hablamos en No sé si fue el capítulo Cuatro, cinco Cuando estuvimos en Tristan Vamos a ir a ¿Cómo se llamaba, tío? A ver ¿Cómo se llamaba el...? Ven aquí Que va a salir un Otro de estos chungos Ah, vale Digo, ¿cómo se llamaba El sitio de este hombre? Lo de Weird Ah, sí Ah, exacto Eso es Eso es Pues bueno Después de cuando Acabemos Lo que es Diablo 2 Y expansión Que es Lo que estamos haciendo Ahora mismo Pues vamos a ir allí También Y bueno Allí Allí vamos a ir ya Si Dios quiere Chetos Chetos de narices Petados de objetos ¿Vale? De este tipo ¿Sabes? Porque aunque a lo mejor Acabemos de grabar Por ejemplo A lo mejor tardamos ¿Qué te digo yo? Tres, cuatro, cinco días Y a lo mejor Esos tres, cuatro, cinco días Que hay de intervalo Pues vamos a estar Pues eso Sacando runas Condesas Y bueno Para hacer palabras únicas Como si no hubiera Como si no hubiera Mañana Exacto Y ahí pues Básicamente Como no hemos tenido La suerte De encontrar Tantas runas Como quisiéramos Para hacer objetos Antes Pues Porque luego Realmente con las gemas No puedes hacer nada Simplemente con las gemas Las gemas son Pequeños complementos Vamos a llamarlo Las runas Realmente es lo que te da Lo que te da el power Yo tengo el poder ¿Entiendes? Eso es lo que Lo que realmente Lo que realmente No, ya hablando Eso es lo que realmente da Da el poder A los objetos ¿Sabes? Ya puedes encontrar El objeto que tú quieras Del color que tú quieras Que aquí un objeto bueno Va a ser un objeto Con palabras runitas ¿Sabes? No hay vuelta de hoja ¿Sabes? Tú te puedes encontrar Una armadura Como yo me encontré Esa única de Mephisto La cota esa Que es muy buena Porque es muy buena Pero mira Una armadura que me encontré En el acto 1 Con dos objetos de 6 Ya es mejor que esa Por lo tanto O bien Tiene sets O bien Palabras rúnicas Como Like a vos Y ya está Es que no hay otra Vale Puedo encontrar La senda glacial Vale Pues yo tengo aquí Una urna La voy a abrir Y voy ¿Vale? Bueno acabo de subir El nivel Al 33 No puedo llevar Nada más Me voy a la ciudad ¿Vale? Vale Vale He pillado una coraza blindada Que me va a dar perritas 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 A mí me sobra el dinero Pues nada Te voy a decir una cosa Voy a abrir yo también un portal Y me voy por el tuyo Tío ¿Sabes? Y así no tengo que correr No corres tío Te le dan por tanto Saludos Sí claro Ni que yo fuera tan guay Como la hechicera No Soy más guay la verdad Pero bueno No quería decirlo en público Claro A ver pues nada Vamos a ver si Fíjate Pues por la coraza 8500 Me han dado Y por el anillo Un al daño máximo Fuck you Con mucho cariño y amor Y nada Vamos al turro Bueno lo que sí tengo Son topazos de estos Para encontrar objeto mágico Pues nada Me voy a poner ¿Qué me pongo? Energía Tengo bastante mala Pero me voy a poner Otros 5 de energía Y luego me voy a poner 5 de vitalidad ¿Quieres? Sí Dame un segundo Por favor Flecha glacial What the fuck 176-198 Es lo que pega Mi flecha Perdón Fíjate Qué daño tiene Tío Qué daño tiene Joder Espera ¿Dónde estás? Ah aquí Sí La senda glacial Por aquí tiene que haber Un teleport Si no me equivoco ¿No? Sí Y luego de la senda glacial Vamos al monte Arras ¿No? Y del monte Arras El monte Arras Pero subes al monte Arras Y de ahí Al camino ¿No? De los antiguos Creo Pues A ver tío Deberías Puede ser que te has pasado El juego Yo no Yo si Dios quiere Me lo voy a pasar ahora Bueno ahora Pues eso Te deberías acordar Tampoco para Eres mal jugador De Diablo 2 Que lo sepas Buen chifito Llevo demasiada carga ¿Cómo arrepiña el colega? Hombre no Ahí te lo voy a dejar Mira 25 de daño De veneno Yes A ver Pues nada tío Mira si le doy al W Pues como el Fíjate 5 de daño de veneno Más Y más resistencia al fuego Sí Bueno pues encontrar una espada bastarda Que tiene tres huecos Pues esa puede ser muy cojonuda Aunque no sea para nosotros Y una cota No Ahí está Una cota de maya Que ya también me había flipado Pero solamente tiene un hueco Así es que nada Madre Llega aquí ya La Perry de los rayos Y partiendo la pana ¿Sabes? No A ver Me da un zafiro ¿Lo has pillado? Sí ¿Cómo no? Necesito potis de mano A ver si cae algo por aquí tío Y quiero salir de aquí Porque a estos tíos Les hago un carajo de daño tío Con las flechas Es todo hielo ¿no? Básicamente Qué pena tío No voy a tirar una cota de mana Perdón Digo pendón No tío Vaya me comandona de meter Vaya anillo que ha tirado ¿Tú qué? Te das al daño El mínimo resistencia a veneno 90% Pum Y se convirtió en chocapic Hace mucho tiempo Que no hacía eso Ahí tienes más manada En el suelo Eh Güere Joder Es que estoy estornudando Y me estoy multeando Y estornudando Para no quedarte sordo No, en serio tío Yo creo que es este juego La vez que juego a diablo Estoy constipado Sí, sí, sí Pero vamos Con Lara también Te constipaba No es cierto Y hablando de Lara Madre mía Qué problemas me da Ese puñetero juego tío No es que no quieres jugar Normal no pasa nada Pero como quieras grabar algo Cualquier cosa tío No, no, en serio tío Pero que esto es Yo no me lo explico tío Estoy pagado dos por tres En serio Eres tú Eso es culpa tuya tío Sí tío Lo sé Lo sé Me has pillado Bueno Mira lo que tengo Qué puta Se coge el templo del combate Te dije que me iba a vengar Te lo dije Qué cabrón Qué rencoroso tío Iba a decir Que la prisión Le llegó de Anya Qué divertido Cuando las flechas Atraviesan Eh Sí Ah vale Me he emocionado Por nada Espérate Tú abre este cofre Anda Espera un momento Porque Abra yo ese cofre ¿Por qué? Porque tiene más Por ciento de Guaya zurullo Zurullo Chaval Vaya zurullo Yo 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 Y no sé Para qué carajo He cogido yo esto Si Si no me va a dar Nada por la Garra sanglita Pero bueno Yo Yo Zurullo Hola tío Hay dos muertos Y tiro la flecha Entre los dos Soy la polla Tío Y tiro las puñetadas flechas Entre las dos Tío En serio Esto no Mío Eso es mío Esto Sí Claro Estás arrepiñendo todo ¿Eh perro? Todo lo que puedo Y más Qué divertido Uf Cómo peto yo con el Con el Ya ves que si petas Con el templo del combate Yo creo que va al Gilipollas Te voy a decir una cosa Yo creo que va a durar Dos telediarios Espero no equivocarme Bueno Nosotros también somos débiles O sea que Podemos Podemos caer Sí Pero que si somos capaces De De jugarle bien Yo creo que va a durar Dos telediarios Bueno Ya se verá Ya se verá Aquí pone a la caverna Del bote Ahí no tenemos que ir A la caverna del bote No tenemos que ir Dios Entre la caverna del bote Y el hacha del lonchas Hostia que huele el hacha del lonchas Tío Hola Chocapi Chocapi Mira aquí está el teletransportar Actívalo Bien ya me quedo uno menos Tengo que ir luego a la meseta Tampoco tengo Como arrepiñe el colega Mío Buah no tengo ya Para identificar Tío gasto a todo el puto pergamino Yo tengo para identificar Pero no te los pediré Vale Sí Jejejeje Buah que poco les quito con No es que aguantan eh No aguantan Aguantan y que además tío resisten el frío Yo les pego Les ralentizo y les quedo helados Más si cabe Jejejeje Yo voy por aquí Que hay un hueco por aquí Los quedo no En serio Los quedo helados Helados Que sí Helados hombre Que sí Como los polos que me como yo Ahora en verano Hombre Así helados Calicio para todo Calicio para todo Yo prefiero un sleo frío tío Calicio no mola Calicio para todos Estaco fácil ahí Si fuera todo así de fácil ¿A que sí? Si fuera todo así de fácil Joder Yo ya no puedo coger Ni una misera de poción eh Madre mía Muy petadillo El cestus ese de Oye ahora que caigo tío Estoy viendo las paredes de la caverna No hemos vuelto a ver ningún Ningún pasaje de estos ocultos Como aquel que me enseñaste No sé si fue en Alacto 2 Creo en uno de los templos de tal raza Aquí hay una puerta a algún lado Sí Tundralada 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 Pues por ahí yo creo Vamos yo creo no Abro un portal eh Porque aquí estoy petadillo de cosas Uy wow ya minimicé La encabos Ah la tundralada Abajo al sur Al sur Al sur de los sures Y bueno Como siempre Esto es el pan de cada día Nos cuesta más Encontrar Hola que lagazo tío Ya lo sé Pero se me ha teletransportado La tía Estaba por donde Ania Dando a la vuelta Y me ha devuelto El teletransporte ahí Venga Creo que digo Nos cuesta más encontrar La zona de la quest Como siempre Que hay que hacer ¿No? Hostia Repostar vida 5 Resistencia a los rayos 16 Rico Ah pero lo vendo Jejeje Que yo sigo Como ¿Uso habrá? No Si es por esperarte Por no esperarte 5 de fuerza Oh Que poder Me da eso Pues nada Yo en mi inventario Ya está petado Entre los hechizos Y las pociones Y toda esa mierda Ya lo tengo petado Madre Y no me entra el topacio tío Así que también eh Lo tengo igual tío Todo petado Que no me entra el topacio Que como que me entra un topacio Que no me entra el topacio tío Le da el hijo ya Y no es como ladrico siquiera ¿Dónde estás? Yo pa' aquí Estoy siguiendo la parte de la izquierda Topa arriba Topa arriba Pero la tundra A ver si te veo Bueno No hay suficiente maná Pues esto hace raro Y no tengo llaves tío Madre mía No tengo espacio por la llave ¿Por qué mis bichos aquí? ¿Ya te los has fustigado todos o qué? No No que vao ¿verdad? Estas son las bonitas eh Hombre a ver Lo que me he encontrado Ha muerto Joder que si ha muerto Aquí veo pociones y mierdas Por todos lados Yo estoy bordeando Por los bordes eh Como se suele decir ¿Estoy bordeando por los bordes? Sí, sí Casi me matan matado ¿Casi me matan muerto? Ya te veo He roto una puerta De un flechazo tío A ver ¿Entiendes? Tío te puedes creer Que cuanto más Quiero encontrar cosas engazadas Menos me encuentro Cuanto más aceleras Más caliente te pones eh Necesito maná Mira ahí tienes una cosa para encarzar Por hablar Tu reto has chanado tío Mi pregunta es ¿Qué pollas hacen catapultas aquí tío? ¿Qué pasa? ¿También están asediando desde aquí? ¿Has rogado o qué? También, también Joder macho Todo el lugar es bueno Todo el lugar es bueno Incluso aunque está a kilómetros y kilómetros de distancia Todo el lugar es bueno Se me olvidó decir guiño guiño Ay perrito Chome chome Bueno yo cuando mate a Val Voy a Voy a gemir como un perrillo No, no, no Ahí Ahí Bueno ahí fue Fue placer anal Prácticamente Fue subido de nivel Otra vez Hostia ¿Qué tal? ¿35 ya? 34 ¿Cómo que 34? Ah claro sí Tomas un nivel ya por delante No hombre es que Valtas bastante más que yo tío Como el rollo de De las relámpagas en cadena tío Tú ahí Yo iba a subir Hasta el 70 de fuerza Pero ya pa' qué Si ya la armadura que estaba guardando ya Hombre escucha Mira las habanías 11 Al final no los quiero Te iba a decir Y que píllalo Sabes que es que Por si algún día te da por jugar en pesadilla ¿Me entiendes? Buah Esto No está tan bien hecha para pesadilla ¿Eh? ¿Cuál? Vamos que yo esté El camino de las antiguas Aquí está Lo he hecho para esta aventura Y punto Vamos a ser más normales Y ya está Tampoco me lo he hecho a conciencia Bueno pero por si me da miedo Un día te voy a decir Oye car Vamos a pasarnos esto en pesadilla Que seguramente lo digas Que seguramente es posible Hombre Pero ya te digo De aquí un tiempo Porque si no se me va a hacer un poco ¿Sabes? Sí tío Que estoy en el camino de las antiguas Que vengas tío Bueno yo Sí estoy dentro Bueno salgo para que me veas Porque si no Y yo voy a mover aquí el coffee Que se me ha quedado el azúcar Solidificado abajo ¿Eh? Como un artículo Toma un café Te está jugando Toma Ya estoy aquí Oye y la urna malina No la tocas tío No la ha visto tío No toquen la Si es que ni la ha visto tío Por aquí no salió nadie Nos tiene miedo tío ¿Entiendes? Nada Yo voy pa'l guas eh Mira Conan el bárbaro Tío estaba aquí atao Conan el bárbaro Dice Sí tío Pero no a Arnold Schwarzenegger Si no Rodea el cutre Que no se oye Ni quien coño es Venga va Entro Aquí hay que teleport Pues No No me he fijado No creo Oye Oye Mira como me han puesto El as ¿Eh? ¿Lo ves no? Me vas conociendo mucho ya ¿Eh? No sé si Quiero O debo No puedo tomar nada más Ya no tengo miedo Decir que he encontrado Unos guantes de cuero de demonio Vale ¿Te acuerdas que esos eran para Que eran como de nivel pesadilla ya no? Si eran como de nivel bajo Pero ya de pesadilla no? Bueno pues Me las han dado blanco Y los voy a guardar para Charcy Vale para Mira Es verdad Madre mía pobre Charcy Nos está esperando todavía Dice Estos cabrones No me quieren o algo tío Oye tío No veo ¿Dónde estoy? Ahí hay un Ahí no hay nada Una espada de guerra Madre de set ahí Una espada de guerra que Toque de la muerte Espada de guerra What the fuck Que shit De espada Pero es de set tío Ya está Yo me la guardo Déjamela a ver A ver Espérate que Ponte aquí Aquí Pero bueno oye Yo por cierto voy a hacer una cosa Las gemas Las voy a tirar todas a villa por culo Llevo demasiada carga Si bueno A ver Ahora no Me entiendes Pero si Me da por jugar en pesadilla Tío ¿Para qué quiero todo eso? Habiendo palabras rúnicas Y Sabes Ya Prefiero guardar los objetos de set Para ir coleccionando Sabes Y ya está Guarda a lo mejor los topacios Y No yo guardo todo lo que sea grande ¿Me entiendes? Todos los grandes Las que sean Estas y Todos los grandes Todos los grandes Que Toma Guárdalo tú Que puedes Espérate que me está aquí tanqueando Oye ¿Por qué no te veo en grupo? ¿Por qué no me ves en grupo? Yo si te veo en grupo Yo a ti no Te veo en el mapa Pero no te veo Bueno no sé Da igual Venga Que chunga Te entran tío Si si tío Yo soy raro Ya sabes A ver una gran espada Con tres huecos También Pues esas mira Esas aunque Aunque realmente Si no nos va No nos va a servir para nada Pero si nos sobran las lunas Mira las podemos ir haciendo Para enseñarlas ¿No? Si nos sobran Las runas Me refiero Si no las vamos a usar Para algún ítem Que nos interese de verdad No hombre Seguro que le podemos sacar Algún partido ¿A la espada o a las runas? A todo Hombre Tienen Por cierto Una pregunta Debo hacer Por ejemplo Si a mí me da por empezar Con un personaje nuevo Por ejemplo Tengo nivel 10 ¿Eso su ítem Tiene limitación de nivel? ¿Cómo? A ver A ver Por ejemplo Este arco Céfiro Bueno Nivel necesario 21 Si Tienen Una destreza Determinada Y un nivel Determinado Vale Vale Si que la destreza Será 45 y fuerza 30 No Eso no es mucho Es como el arco normal Pero bueno Al meterle Al meterle Todo eso Pues Oye Nos hemos quedado Un pasaje Arras ¿Puedes ir tú Transportándote para allá? Que llegas antes ¿Dónde? Un pasaje Si A mi espada ¿Ves donde estoy yo? A la izquierda Nos hemos dejado un ¿Sabes? Un hueco No Un pasaje Un pasaje entero Es decir Un pasaje Bueno Esperate Creo que por aquí Voy a poder subir Oye Mi vida baja peligrosamente Vale Ya Necesito manaje ¿Me está dando De lo lindo El colega? Pues si llega El señor de la noche Me he escuchado La canción mil veces Ya tío Y mira que no me gusta Eso dicen todas Hostia tío Esa canción Hacía años Que no la escuchaba Terminaste el capítulo Y te fuiste Corriendo A escuchar la canción ¿Lo dudas? El señor de la noche Es que no tiene la oscuridad Bueno pues Lo que yo te diga Si vamos a tener aquí Para dar y tomar Vamos a hacer un video De una hora Con momentos así Un poco más Menos serios Voy a hacer más serios Hostia Sí, sí Nosotros tenemos la profesionalidad En el ojo del culo Sí Sí Tío Tío Bord Haz algo Tío Con el tío Haciendo yo ¿Todo no pegas? Pues no me han matado Porque tenía Un rejuven Pero ahora Si no Hago un chocapí Te habían congelado también Hubieras hecho un chocapí De lo bueno Pero del bueno, eh Joder, chaval Bueno, creo que por aquí has ido Tú Porque estoy viendo Las sendas de muerte y destrucción Lo típico Solamente lo hace Val Ah, mira Aquí ya no has estado Venga, por el frente Es el que voy entonces Tengo Me tengo que comprar un ratón nuevo, tío Oh, un arco afilado Único ¿Único? Sí, único Es color marrocete De ese Sí, sí Color caca You know what I mean Máscara superior De cuantos encarces De dos Bueno, pues esto Me lo voy a guardar ¿Sabes qué te digo? Pero guardia vengador ¿Qué pollas es esto? ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que me hace una palabra rúnica Sí, ahora mismo ¿Qué? ¿Has encontrado una runa o algo? He encontrado una máscara Super de esta Bueno De dos encarces ¿De dos? Sí Pues oye Te voy a decir una cosa Yo lo veo correcto Que te la hagas Y Claro tío Es que me das envidia Tienes ahí eso Y Y así enseñas ¿No? Oye Las espadas Espero que tengas Hugo para guardarla Ese Porque yo no A ver Una Ord Sol Necesito una Ord Ord tenemos poquitas Creo ¿No? Ord queda una más Pues como tú veas Tío Si la quieres gastar Sí La voy a gastar ¿Te merece la pena? ¿Tú sabrás? Bueno Ahora lo verás Ah Que vas en plan Random Joder Ya la he visto yo Pero ahora lo verás Lo que da Ord Sol Popular Bueno me da Es bueno porque También me va a dar Mana Por cada muerte Y esas cosas Así es que Pues eso Te viene muy bien Tengo todavía aquí Tu guantes de uno Para habilidad de arco Y ballesta Madre mía Madre mía Que arco Me acabo de encontrar Tío Flipa LOL ¿Qué pasa? Ya estás Perdí a red A ver A ver A ver A ver Lo primero Espérate que yo creo que me estoy flipando Mucho momento Un momento Un momento A ver El arco Lo primero Daño 15-50 Lo primero Es un arco afilado Tiene la imagen de arco corto Este arco supongo que será de estos de pesadilla Como se llame Bueno me da más uno a los niveles de habilidad del Amazonas Es decir a todos Creo A los tres árboles ¿No? Sí, sí Vale 30% de ataque De velocidad de ataque aumentada 166 de daño mejorado 100 puntos de ataque 1-250 de daño de relámpago Y de energía Caquita, ¿no? Caquita de la buena A ver, a ver Espera, espera Esto va a ser épico Esto va a ser 138-159 ¡Lol! 103-446 ¡Lol! ¡Dios! Bye bye, Cefiro No, Cefiro no Bye bye el otro No, Cefiro me la quedo hoy Sí, de guapo Si tampoco le va a utilizar Madre de Dios del amor hermoso ¿Y qué hago con mi arco este, tío? Este que tiene las dos cuellas ¿Le tiro, tío? ¿O cómo? Basicamente, sí Vaya azulillo de arco Comparado con el mío ¡Ay! Que mira, te voy a enseñar Te voy a enseñar Lo que he puesto, ¿vale? Seguro que Seguro que no es tan flipante Bueno Me va A ver Dos rayos de luz Dos manadas Resistencia de rayos 30 10 de defensa Más una Todas las habilidades ¡Hostia! Eso está de puta madre, tío Y defensa Hombre, está bastante bien, tío ¿Qué coño? Guapo No, no Y daño reducido en 7, coño Que está de puta madre No, no Para ser un llamo Está cojonudo, tío ¡Oy! Dios mío Te lo enseño Mira, si quieres ¡Ojo, jojo, jojo! Está rabiante Oye, tío Vamos a darnos vida Porque aquí la cosa se alarga, ¿eh? Hostia, tío Que estoy aquí automotivadísimo, tío Y aquí estamos alargando el tema mucho ya, ¿eh? No, 150 Hostia, yo es que se me han ido los ojos ahí, tío Y... ¡Uuuh! Toma, venga Vamos a terminar esto Venga Bueno, creo que a Céfilo le van a dar por culo Un ratito Es que 105,446 de daño, ¿eh? Después de haber enseñado tanto el arco como la máscara Venga, vamos La única, pues bueno Vamos a... ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a seguir con lo nuestro Bueno Yo estoy que no... Que no... Que no... ¿Qué te parece este capítulo? Yo creo que bastante provechoso, ¿no? Hostia, tío Pero yo el más provechoso de todo De todo Dicen que los campeones caen como los normales, ¿no? Madre mía, 2000 de oro ahí ¡Hasco reflejo! ¡Hostia, no he cogido nada, tío! ¡Qué mariconazo! El sótano helado creo que por aquí no es ¡Ay! ¿Qué reflejo este? A ver que le vea yo ¡Ah, tío! Me hace amazona, tío Como bola ¡Fuera! Ya he encontrado un... ¿Dónde has ido? Al sótano helado Teleport No, me he transportado más aquí ¡Qué cabrón! Tío, que yo puedo usar esas cosas Que soy... Que soy amazona Que puedo transportarme Vale ¿Qué es un gran hacha único? Ostras, tío Pues sí que están dando aquí cosas únicas Chao, ves, tío Pero si solo con el arco Solo con el arco este ¡Cuidazo de hacha, por Dios! ¿Sí? Sí, es que me ocupa medio inventario, tío A ver si es tan bueno Como espacio ocupa No me jodas Oye, yo digo que con la tontería Con la tontería Empezate a transportarte Vale, porque al final Nos vamos a una hora, eh Qué guapo, tío 29, 50 de daño 68% de daño mejorado 15 al daño mínimo Añade 15, 35 de daño de fuego Nada que comparar con el 1, 250 10% de maná robada por impacto Que son muchos Hola, hola Acabo de matar de 3 gita A los que aguantan tanto, tío Me dejé de ganar en 4 Al 4, ¿qué? Al radio de luz Madre, tú, 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 tú Tú, eh Aquí el teletransporte Por si te interesa Que no es tontería esto, eh Lo que te estoy diciendo, eh De 2 hits me mato a los bichos, eh Algunos, eh Como el daño Como el daño se suba a 400 A la derecha tienes el teletransporte Aquí abajo Sí Que no es tontería, eh Ojo, ojo, ojo Ojo, que la tontería no es tonta No, no, que la tontería no es tonta, eh Ojo Hombre, yo creo que con este arco Tengo pato pesadilla ya, ¿no? Pato diablo 2 Si me lo paso en pesadilla, ¿no? Diablo 2, dice No, no, tienes que encontrar cosas mejores Mejores todavía A la cima, a real Ya la he encontrado Vámonos Vámonos, pues Ala, ahí te quedas Búsqueda Se activó, señores El legendario hogar de los antiguos Seguro que los vamos a tener que petar el ano Pero bueno Sí, a los 3 estos ¿Sí? A ver, le doy yo, le doy yo, le doy yo Decirte que Vaal no ha tenido que hacer esta prueba Porque el cabroncete de Nile Attack Le dio la runa de Vamos, la runa La reliquia de los antiguos Y Pasó por aquí Sin tener que luchar contra estos 3 Como vamos a hacer nosotros a continuación Ah, spoiler Has dicho que vamos a luchar Bueno, le doy Venga, va No puedo Imposible Pues Pues vengan Venga, ya Ahora me pido el guerrero Oh, mira como le cae la vida Mira como le cae la vida Madre, madre, madre Como le cae la vida a este Te voy a hacer antiguo Bueno, resulta ¿Qué te ha dicho el hilo ese? Pues nada Ha dicho que Pocos son dignos de entrar Y ahora los dos reventados Oh, 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 oh Y he subido a nivel Madre Imposible ¿He subido a nivel? Sí, como si hubiéramos subido un nivel entero Ole Nos ha dado un nivel entero esto Sí Pues no sé yo El Madawak ese Y el Corlic Han caído como perras, eh Nada Se acabó la Quest Y la víspera de destrucción Encuentra la sala del trono de Val Oh, qué rico Esta ya es la última misión Que tengo que hacer Bueno Mi daño ahora es 200-220 con la flecha Así que Yo me toco Y tú te tocas Bueno, aquí tenéis ya A la torre del homenaje No puedo Que es donde está Val Sí Y bueno, nos vamos a despedir Yo creo ya aquí No vamos tampoco a A tocarnos más Porque yo llevo todo el capítulo Tocándome Si te descuidas Si no, porque Demasiada Así que nada Pues despídete tú Que yo hablo mucho Que tengo una Si os ha gustado el capítulo Eh Dadle a like Y si no os queréis perder el final La muerte de Val Etcétera, etcétera, etcétera Eh Suscribiros al canal Nuevos objetos Más poderosos cada vez Vamos a terminar también Con las Misiones estas Que teníamos De completar De hacer los huecos De Para engazarlos Para poner el nombre A nuestros objetos Visitaremos también a Charcy Pobrecita Que nos está esperando Desde el acto 1 Sí, pobrecita Para que nos Eh Bueno Haga mágico un objeto Pero como bien he dicho Eso será En el próximo capítulo Así que Por mi parte Un saludo Y hasta luego Hasta pronto